Si, súmate lo que la calle pide, un parreo pa' que la disco se tire, vamos a ser que la gente nunca se olvide. Así que déjense la caer, como no caer de nuevo otra vez, así que déjense la caer, pa' que la disco se rompa otra vez. El carro le corta, la prenda diamante, la combi y la tenis, la paca gigante, la catapotella, el demo, el disco.